Hola chavales, estamos aquí uno de más, estamos aquí en la Vuelta a España 2019 y estamos en la decimocuarta etapa de San Vicente de la Barquera hasta Oviedo y bueno, como veis hoy comparando con las etapas de Marchucos y Bilbao y Urdás es una etapa bastante tranquilita, lo único que al estar en ese puerto de Tercera tan cerca de la meta, pues probablemente que nos den alguna oportunidad a la gente que tenga grandes colinas, ahí lo vais a ver ahora. Y bueno, decir que en la realidad hoy es la jornada de descanso de antes de la corona y bueno, ya que estamos, ya que no se puede hablar mucho de lo de ayer, salvo lo de Marsol y aparte de decir que aparte de Miguel Ángel López, que sí que dije que se cayó, hoy ha salido un vídeo que Roglic también se cayó en el tramo de tierra, aunque no se hizo nada, así que bien por el que supo recortar tiempo a Nairo. Bueno, vamos a hablar también de Nairo, de un poco de Movistar, al final Movistar creo que se va a quedar con dos líderes, aquí es lo que estaba hablando que hay varios favoritos, uno es Alejandro Valverde y otro es Enric Mas que viene fichado del The Cunin, porque Carapaz se ha ido al Ineos, que también hay que decir de Carapaz, que no sé que puesto va a ocupar en el Ineos, porque en el Ineos ya tenemos en cuenta que está Tomás, Frum cuando se recupere, Bernal, luego por detrás viene Shibakov, así que no sé que posición va a coger el corredor ecuatoriano. Luego Mikel Landa, por ejemplo, se va a Baren, Nairo se va a Arkea, sorprendentemente, con Dayer Quintana y Diego Rosa. Bueno, Movistar también viene, por ejemplo, como Cataldo, gente importante, pero así a priori. Se va a quedar con dos líderes en este Movistar, ¿no? A no ser que a Mar Soler le empiecen a subir y le pongan como líder, ¿sabes a lo que me refiero? Pues porque si no, se quedan sin nada. Vale, vamos a cubrir a todos nuestros corredores. Ah, bueno, y también ahora que veo el maio del Bismarck, viene Dumolin, que teniendo en cuenta que para, digamos, las grandes vueltas, tienen a Kruisvig, Roglic y Dumolin, yo creo que Dumolin y sobre todo Roglic se van a pegar. Bueno, y también va a ser un corredor importante este Kruisvig, porque al ser un equipo holandés, pues seguramente que le den protagonismo, pero vamos. Dumolin se va a Bismarck, teniendo en cuenta que está Roglic, que también querrá hacer duro, así que un poco complicado. Un poquito menos complicado que lo de Carapaz, pero también lo veo complicado. Luego lo del Barin Mérida, si se dice que se, creo que se va a ir Nibali al Trek, si no me equivoco, pues a ver. El Barin Mérida necesita un líder sólido. Y luego también, por ejemplo, ya vamos a hablar un poquitito también, Boani, que, digo Boani. Bueno, Boani también se va a otro equipo, y por él llega Viviani, así que vamos a ver cómo se están moviendo las cosas. Pero de la gente de la general, Movistar se queda a priori con dos corredores. Enric Mas y Alejandro Valverde, y luego si quieren meter ahí a Marc Soler, pero por lo demás no hay corredores muy top. Luego, luego, lo que digo, Bismarck, se queda con Dumoulensi, Khrushvik y Roglic para las generales. Con Josh Bennett de así de regalio de lujo, de plus. Y luego Ineos, que ha fichado a Carapaz, que tiene a cuatro tíos. Tiene a Carapaz, que ya gana un giro. Bernalca acaba de ganar el Tour. Tomás y Froome. Y luego si quieren meter ahí corredores jóvenes, como Sivakov y gente así, pues vamos a flipar. Bueno, vamos a ver ya y vamos a irnos de la etapa, que esta es una etapa que puede ser tranquila. Ya veis que el final parece que pica en alto, pero no creo que pase nada. Seguramente que vayamos en un sprint tranquilo. Así que bueno, nos vemos en la parte final de la etapa, ya que en la próxima etapa vienen las etapas de Asturias. Primeramente creo que viene el santuario de Acemo y luego el alto de Cubilla. Así que bueno, nos vemos en el final de esta etapa de Oviedo. Bueno, ya estamos a menos de 15 kilómetros. Como veis, estamos colocando a nuestro equipo. Vamos a ver si le podemos desplazar un poco. Está tirando Luis León, Sánchez, como veis han quedado en 94 unidades el pelotón. La verdad es que se ha quedado bastante poco el puerto de tercera. Ya los corredores más rápidos, salvo Dedenkoll, creo que están eliminados. Los escapados son Ludvison, Guerreiro, Jetschevold, Cherneski y Docker de parte de Education Fair. Pero ya veis que aquí el Emily se está tirando bastante bien, que está Gaviria. Corredores rápidos Gaviria y Dedenkoll, no hay nadie más. Bueno, es Valwasumhaven por aquí. Luis León, Sánchez, está poniendo aquí un ritmo bastante bueno. Nos está llevando aquí al team, hasta la un que ya os digo que para el sprint no vamos a hacer nada. Porque no tienen buenos staff, para que no los vamos a engañar. Vamos a ponerle un poquito de más ritmo a Luis León, Sánchez. Como veis superamos al grupo del Emirates con Luis León, Sánchez. Muy bueno, quedan 7 kilómetros, así que esperad. Vamos a parar a Luis León y que entre Gorka y Zagirre tirando bastante fuerte. A ver, a Luis León le paramos. Y le mandamos para atrás. Va, 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 Gorka, más ritmo, que nos adelanta el Bora. También viene Sánchez, sorprendentemente. Vamos a ver nuestro grupito, que no se rompa. Omar Fraile, que va a ser el último que nos va a tirar porque está bastante bien de forma. En esta etapa no os he enseñado mucho de la forma porque, a ver, no es una etapa importante. Parece que acaba en su vida, eh. Vamos a poner ya a Omar Fraile, eh. Vamos a quitar a Gorka y Zagirre y vamos a poner a Omar Fraile, ritmo bastante fuerte del principio. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ya viene Omar Fraile poniendo un ritmo bastante interesante. Lanzamos a Lorbora para la derecha. Vamos a que se vayan habituallando John y Zagirre, Fulshan y todos estos hombres. Va a venir el sprint. Les mandamos ya que sprinten a todos los corredores. Vamos a ver si podemos ganar este sprint. No lo vamos a ganar porque viene Sam Bennett, pero con John y Zagirre vamos a quedar bastante bien. Ya veis que hemos hecho terceros, creo. A ver, sí, John y Zagirre ha hecho terceros. Nairo Quintana, por ejemplo, quinto, pero ha ganado John de Denkor, que ya os he informado que estaba por aquí. Y al final ha ganado el corredor alemán aquí en Noviedo. Pero ya veis que las posiciones han quedado bastante buenas. Por ejemplo, en el ángel Lepre, en el séptimo y como digo, tercero John y Zagirre. Luego tenemos ahí varios corredores por ahí en el top ten. En el top ten tenemos a tres, pero Nairo Quintana queda ahí arriba. Como decimos, el corredor alemán en el podio en segundo, Sam Bennett. Los sprinters, básicamente, si aquí no hubieran estado los sprinters, pues podríamos haber ganado con Johnny Zagirre y haber conseguido la segunda victoria. A un minuto 27 está Amor de Nairo Quintana, que en la siguiente etapa, como os digo, ya viene la etapa de Asturias. Esteban Chávez en la clasificación de montaña que lidera el corredor de Mitchelton y en segundo, sorprendentemente, Madraza, asmajándose un poco a la realidad. Por puntos gana Nairo Quintana, que aquí esto va a pasar más o menos como en la realidad, ya que hay bastantes etapas de montaña y por ahí los sprinters no van a poder pasar. Luego, en la clasificación, por jóvenes, estamos avasallando a Poyacar, Chao Banjar, a Sefkus, a Denier Falipa y a Martínez. Así que vamos bien y luego, por equipos, ya sacamos 10 minutos al Movistar Game. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que según lo que se viene ha sido un vídeo bastante lentito. Así que bueno, espero que os haya gustado, dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.